Siempre es mejor hacer una consulta que después el profesional refiera de que era de alguna manera menor la importancia a quedarnos con la duda. En los niños pequeños muchas veces es la dificultad para despertarlo, el adormecimiento, lo que nosotros llamamos el letargo. Hay algunos elementos, porque los más grandecitos pueden decir que tienen sed, pero los más chiquitos no. Por eso es importante ofrecer periódicamente justamente agua y en los niños más chiquititos que estén amamantando también es importante el mantener periódicamente la lactancia matada. Otros de los síntomas en los adultos mayores que puede verse, más allá del tener sed, que puede o no puede tener, en los casos más extremos puede verse de alguna manera también calambres, dolores musculares, elementos que se pueden decir como cansancio, que claramente se identifican como hipotensión. Y en los casos más extremos puede darse el aumento de la temperatura corporal y con dolor a nivel precordial, es decir, una serie de síntomas que establecen la gravedad. Pero ante la duda lo más importante es consultar al médico y mantenerlos vigilados.